Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, si estás aquí es porque seguro que puede haber algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a empezar con las personas que estáis en una relación de pareja. Primero vamos a ver el tema profesional, laboral y después vemos el tema economía y tema sentimental. Bueno, tema trabajo. En el tema trabajo tú vas a tener como una persona a tu lado que te va a ayudar, o bien un compañero, un amigo, un jefe. Tú vas a tener una persona y muy confiable. Esta persona puedes confiar mucho en ella. Vas a tener cambios rápidos, pero algunos cambios a lo mejor no te van a cuadrar, no te van a gustar tanto estos cambios. Para muchos es como que se termina una relación laboral. Se termina un trabajo, se termina un contrato de trabajo, se termina algo. Algo va a acabar, algo va a finalizar. O bien te vas a cambiar de trabajo y dejas el que tienes, pero va a haber cambios. Algo se va a terminar. Pero eso no quiere decir nada, porque lo que viene va a ser muchísimo mejor que lo que estás teniendo en estos momentos. Vas a recibir un regalo, te va a llegar una sorpresa. Y puede que esta sorpresa sea relacionada con tu mundo laboral, de algo nuevo que se te va a presentar, que va a llegar. Algo nuevo. Tema economía. En el tema económico vas a tener que andarte con mucho cuidado, con mucha precaución. Sobre todo con tu dinero, sobre todo con las inversiones, sobre todo con algo que te vengan a ofrecer, que te vengan a hablar de un negocio, de un emprendimiento. Cuidado con esto, cuidado con esto. No es que las cosas vayan a ir mal, ni muchísimo menos, pero sí que para que las cosas vayan bien y llegues a obtener el éxito, porque aquí te sale, tienes la estrella con lo que, esto quiere decir que vas a conseguir muchas cosas, vas a conseguir todo lo que te propongas lo vas a conseguir. Pero meditando y pensando bien las cosas. Vas a tener momentos de celebraciones, de alegría, por estas nuevas, digamos, cosas que van a llegar a tu vida, sobre todo en el tema económico. En el tema económico vienen buenas noticias, vienen cosas que vas a realizar y vas a verte económicamente en otra posición completamente diferente. Y tema sentimental. Para los que estáis en una relación de pareja. En el tema sentimental ahora mismo nos está hablando de que para muchos, esto es algo general, hay que repetirlo para que no se olvide. Esto es algo general, cada persona vive una situación completamente diferente. Para muchos es el final de una relación. Es el final, se termina. Tarde o temprano se termina la relación. Pero es el comienzo también, cuando algo se termina, algo nuevo empieza. Pero para que las cosas nuevas vengan y lleguen, primero se tienen que cerrar etapas, se tienen que cerrar ciclos, hay que acabar con cosas. Esto no quiere decir que tu vida no vaya a ser de éxito, de triunfo en el plano sentimental. Porque te sale el éxito y el triunfo en el plano sentimental. Pero ahora mismo, en estos momentos, puede que tengas esas dudas de que no sabes dónde vas, de que has perdido el norte y no sé a dónde voy. Porque cuando nos falta la persona o la que estamos acostumbrados a tener siempre ahí al lado, es como que perdemos el norte. Pues no. Nosotros seguimos siendo la misma persona, con los mismos valores. Tengamos o no tengamos persona a nuestro lado. Seguimos nuestro rumbo. Seguimos marcándonos nuestros objetivos. Seguimos marcándonos nuestras metas. Estemos con alguien o no estemos con alguien. Nuestra vida continúa. Porque somos seres completos. No estamos incompletos porque no tengamos una pareja a nuestro lado. Cambios. Cambios rápidos. Ya te lo estaba diciendo antes. Cambios rápidos. Estos cambios no es para dentro de un año ni para dentro de dos. Esto es algo inminente que va a empezar a moverse y a surgir rápidamente. Pero, como todo, los cambios siempre nos desestabilizan un poco. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que no estáis en una relación de pareja. ¿Vale? Igual, vamos a ver tema trabajo, economía y tema sentimental. Tema trabajo. En el tema del trabajo puede que no estés muy a gusto donde estás y estés buscando nuevas oportunidades, nuevos horizontes o estés un poquito perdido o perdida que no sabes qué camino a tomar o no sabes qué hacer, si continuar, si dejarlo. Estás en esos momentos de dudas. Y vas a hacer un cambio. Vas a hacer un cambio. Vas a hacer un cambio. Lo que es en el tema laboral profesional, vas a hacer un cambio. A ver. Para muchos de los que tenéis empresa, tenéis algún tipo de negocio, emprendimiento, para muchos va a llegar una auditoría, os va a llegar como una inspección, algo. Os llega algo. Otros vais a recibir noticias de alguna documentación que estáis esperando oficial, de alguna institución oficial, o bien puede ser algún juicio o una resolución de que empezáis un trabajo en la administración. Pero va a haber esas noticias, va a haber esos cambios. Pues esto va ligado también al tema de trabajo. Que muchos estáis ahí que no sabéis si esto se va a resolver, si esto va a llegar o no va a llegar. Estáis en esa espera, no sabéis qué camino tomar, no sabéis qué hacer. Pues ya os digo, esto ya está aquí en marcha. El tema que estáis esperando que se resuelva esa contestación a una solicitud que habéis hecho, o si habéis pedido una subvención, habéis pedido una ayuda, si habéis, digamos, hecho algún tipo de... habéis asistido a una convocatoria para unas vacantes de... pues eso, de la administración y estáis esperando respuesta. Bueno, pues todo esto ya está en marcha. Todo esto te llega. Y te llega muy positiva. Estas noticias van a ser muy positivas para ti. Esto, esto nuevo que llega. Bueno, tema sentimental. Ahí no estamos nada bien, ¿eh? No estamos nada bien. Cuidado con la comunicación. Muchos estáis teniendo actualmente una comunicación con una persona. Esa persona os como que os está vendiendo el paraíso, os está poniendo todo de color de rosa, os está poniendo todo como muy bonita. Esta comunicación es engañosa. Es palabrería. Es bla, 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 bla. Nada más. Palabrería. Esta persona tiene dos caras, ¿eh? Ahora te está poniendo la cara bonita, ¿eh? La cara positiva. Y tú vas a descubrir la otra cara, ¿eh? Esta persona es engañosa. Primero, por su forma de hablar, de decir las cosas, es palabrería engañosa. Pero cuando tú estés contactando más a fondo con esta persona, te vas a dar cuenta que esta persona es totalmente falsa. Y si tú sigues con esta comunicación que tienes ahora mismo, si tú sigues con esta persona, el tiempo te va a mostrar verdaderamente cómo es esta persona. Esto viene despacio, ¿eh? Esto no viene rápido. Muchas complicaciones en el camino. Te vas a encontrar con muchísimos obstáculos, con muchísimas objeciones, con muchísimos problemas. Y engaño más engaño. Engaño más engaño. O sea, la máscara y la víbora. Imagínate, o sea, ya no te digo más palabras. O sea, engaño no. Lo siguiente, ten mucho cuidado por donde pisas. Porque vas a pasarlo mal. Vas a pasarlo muy mal. Porque es engaño tras engaño. Mentira tras mentira. No hay nada. Aquí no hay nada. No va a haber nada. Absolutamente nada. Nada más que una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Bueno, y ahora nos vamos a quedar con el oráculo de los arcángeles. Vamos a sacar un mensaje para ti. Yo siempre os digo, quedaros en silencio y formalizar una pregunta. Por si el mensaje que sacamos hoy de los arcángeles, de este oráculo maravilloso, te pudiese ayudar con esta respuesta a este mensaje. Vamos a ver. El arcángel Rafael te dice, si puedes confiar, capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez. Desarrolla tus intereses creativos. Quédate con este mensaje del arcángel Rafael. Rezale una oración para que te ayude en estos momentos con cualquier situación complicada que estés atravesando y pídele también para que te ayude con tus sueños a conseguir esos sueños, esas metas que tú tienes en la vida. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. De todo corazón te deseo un feliz día.